Bonjour à toi Bonjour à toi Bonjour à toi Bonjour à toi Bueno, la verdad es que no hablo francés Pero, con el tutorial que te traigo el día de hoy Vas a sentir que estás en París La ciudad del amor, la ciudad luz Y la ciudad de Amélie Y es que esta bella película francesa del año 2001 Dirigida por Jean-Pierre Junette Nos ha cautivado con su trama Y su peculiar banda sonora compuesta por el talentosísimo Jean Thiersen Hoy aprenderás a tocar su tema principal en tu melódica Primero estudiaremos cada parte del tema por separado de forma lenta Para que puedas ir aprendiendo cada nota a tu ritmo Ya finalmente te mostraré el tema completo a velocidad normal Para que acostumbras a tu oído Y puedas ir aumentando gradualmente la velocidad en la forma en la que tocas Ok, melódica en mano y... Empecemos ¡Gracias! 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 Por favor, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte de ningún contenido en el futuro de nuestra querida Melódica. Un gran abrazo, amigos y amigas, y hasta el próximo video. Au revoir. Chau.